¡Florencio! ¡Flores! ¡Y su grupo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los únicos! ¡Auténticos y originales! Cuando estás junto a mí, me siento triste en mi amor En cada momento pienso en ti, que siempre has hecho mi amor Pienso en ti, mi amor, pienso en ti, cariño, que has hecho de mí ¡Florencio! ¡Flores! ¡In su grupo! ¡Adiós! 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 ¡Los únicos! ¡Auténticos y originales! Cuando estás junto a mí, me siento triste en mi amor En cada momento pienso en ti, que siempre has hecho mi amor Pienso en ti, mi amor